Ministra, sabemos lo que se conmemora en el día de hoy, en ese sentido ustedes han preparado una actividad para que nos amplíe de qué se trata. En el día de hoy el Estado Dominicano, el gobierno pone a la disposición del país un nuevo plan nacional de igualdad y equidad de género, el Plan E3, la tercera versión en esta oportunidad alineado a los ODS para que sea un plan para todo el Estado Dominicano hasta el 2030. El cual se llevó a cabo en el año entero, elaborado con la participación de la sociedad civil, de la clase empresarial, de todo el Estado Dominicano, las diferentes instituciones que tienen que intervenir en los diferentes aspectos que tienen que ver con el desarrollo de los derechos de las mujeres. Así que hoy presentamos la estrategia nacional, este plan que ha de llevarse hasta el 2030 para lograr en los siete ejes que estamos trabajando, precisamente, políticas públicas, en una alianza público-privada que garantice derechos a las mujeres dominicanas. Ministro, usted, en el parte de Valante y el Procurador del pasado día, ¿a usted le parece que estas medidas que han sido aplicadas por parte de la Procuraduría con su plan contra la gobierna? Bueno, todos los planes son importantes. Lo primero es, hay que relevar que se tiene un plan y partiendo desde ahí, pues es la primera ganancia. Lo segundo es que hay acciones que han tenido, pues, frutos positivos, hay otras que hay que seguirlas fortaleciendo y precisamente el Procurador decía eso, que estaba presentando los logros y que está encaminado a seguir mejorando los servicios y las políticas que internamente como Procuraduría está estableciendo. Apostamos a que eso sea y que todos los días se mejore más el servicio del sistema de justicia dominicana. Ministro, más mujeres continúan cayendo a manos de su pareja, su expareja. Falta más política, digamos, más sanciones ocultas. Falta más conciencia ciudadana, falta mayor compromiso de cada dominicano y cada dominicano para que aprenda a respetar el derecho a la vida de cada mujer. Faltan política, falta sensibilización. Al final, quienes conformamos los partidos, los gobiernos y la empresa privada somos los ciudadanos, somos los hombres y mujeres que hemos sido educados en la escuela y en nuestros hogares, que es una cultura machista. Por lo que apostamos a la educación precisamente a sensibilizar a los que ya no vamos a la escuela de lo importante que es una masculinidad positiva y a las escuelas, pues llevar esta educación para que niños y niñas aprendan sobre el respeto y la dignidad de cada persona y sobre todo a manejar el poder desde una relación que procure que niñas y niños tengan las mismas oportunidades y los mismos derechos. Ministra, a propósito de este plan, esos niños que están quedando huérfanos, ¿tienen ustedes una estadística y han desarrollado algún plan psicológico? Tenemos un protocolo desde el Estado que atendemos los niños huérfanos de feminicidio. Actualmente tenemos 368 niños y niñas huérfanos en el protocolo y 177 que son los niños que han acogido en esas familias acogedoras a esos niños. Les damos atención desde el despacho de la vicepresidencia, desde la CONANI, Ministerio de la Mujer, y estamos trabajando la parte psicológica sobre todo y el apoyo legal para las familias acogedoras. Sí, en muchos de estos casos, desde el punto de vista clínico, lo primero que vamos a encontrar en todos estos niños es que están sometidos a grandes estresores psicosociales. Y la palabrita es bonita, estresores psicosociales, pero significa que tienen, desde cuadros depresivos hasta insomnios rebeldes, tienen dolor precordial, sensación de que el corazoncito se les sale, tienen tricotilomanía, se comen el pelo, tienen onicofagia, se comen las uñas, tienen enuresis nocturna, es decir, que se les sale la pipí y la materia fecal, enuresis y en compresis nocturnas. Estos niños van a tener, van a necesitar muchas horas de trabajo psicoterapéutico, psicoeducativo, y muchos fármacos van a necesitar antidepresivos por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el evento de ver morir a su padre o a su madre en una acción violenta de esa naturaleza le va a impactar para toda la vida y el reencuentro con el mundo real luego no es tan fácil porque tienen muchas carencias de todas las índoles, pero la carencia emocional, la carencia emocional es mayor a las carencias materiales que puedan enfrentar. De por sí tienen grandes carencias materiales, espirituales, pero van a estar de frente a un cuadro depresivo que lo va a amenazar toda la vida si no reciben un manejo psicofarmacológico, psicoterapéutico, psicoeducativo y emocional. Es decir, si no hay un enfoque integral en ellos que cubra las cuatro vertientes de lo que es el ser humano, el ente biológico, el ente psicológico, el ente social y el ente cultural, para darle apoyos en esas cuatro vertientes, estos niños es muy difícil reinsertarse socialmente. ¿Por qué? Porque no es solo que perdí a mamá, es el impacto emocional de que por qué perdí a mamá o perdí a papá. Es como me comunico con los demás niños en un determinado espacio que puedan entender que mi madre fue asesinada por su papá. Un homicidio no es un hecho fácil, pero al mismo tiempo hay otros aspectos terribles en estas circunstancias. Son las grandes carencias en el orden de lo que es los niveles de inserción social. Nosotros tenemos grandes limitaciones para buscar un espacio adecuado en el cual poder acoger con las condiciones ya descritas, que tengan el apoyo psicofarmacológico o un profesional que diagnostique si tiene o no un cuadro depresivo o los desorden del sueño, pero al mismo tiempo el apoyo psicológico, social y cultural. Cómo ellos interiorizan que la cultura social dominicana exista a un nivel de feminicidio tan alto. Las estadísticas en la República Dominicana son muy lábiles, son muy frágiles. Y en esto todos tenemos responsabilidad, en tanto que hay sectores de clase media y media alta donde estos niveles de violencia se esconden, hay transacciones, hay acuerdos para que estas cosas no salgan a la luz pública. Entonces lo que más se visibilizan son los que ocurren en sectores menos favorecidos social y económicamente. Y en estos casos también estos niños van a tener niveles de hostilidad del entorno. ¿Por qué? Porque los comentarios que hace la gente al respecto de lo que es un feminicida, el papá, o la homicida, la muerta, a veces son muy fuertes y muchos de estos niños, después del feminicidio, lo que tienen como referente afectivo es su padre. Y su padre no es un buen referente afectivo porque mató a su madre. Pero luego perdí a mamá. ¿Dónde voy? ¿Quién me recibe? ¿Quién no solo me da un plato de comida, que es un elemento importante, pero no tal vez el más importante? Es quien me suple desde el punto de vista emocional, quien me da afecto. ¿Por qué el afecto es el nutriente que da crecimiento, que da estímulo al crecimiento emocional? El afecto, el cariño. El cariño es lo que nutre el crecimiento emocional. Entonces, instituciones donde le demos alimentos, bien, pero al mismo tiempo que hay un equipo que pueda suplir ese afecto necesario para el proceso de crecimiento humano integral y luego pueda ser un hombre integrado a la sociedad que practique la bondad, la solidaridad, el amor y las normas de buen vivir y de convivir en sociedad. Muchos de ellos van a llegar, muy difícil llegar, a tener una integración social que respete y que pueda coexistir dentro de la sociedad con todo lo que es la vida en sociedad, respetando las normas de convivencia civilizada de los pueblos y de las naciones, porque ya van muy lastimados desde muy temprana edad. Y ese daño en la corteza prefrontal, en el óvulo frontal, que es el óvulo del comportamiento, ya está lastimado. Hay una estructura anatómica que se llama corteza prefrontal hipotálamo suprarrenal. Esa estructura anatómica cerebral queda deshecha, queda lastimada para siempre, para siempre. Es como las niñas violadas, es como los niños violados, que le dejan una cicatriz en la corteza prefrontal y luego encontrarse, volver a reencontrarse con que la sexualidad es una cosa linda, tierna, gratificante, placentera. No, para mí la experiencia de la sexualidad es una cosa burda, agresiva, violenta, traumática, dolorosa, sucia, asquerosa. Entonces no se vuelven a encontrar con lo que es el verdadero contenido de la sexualidad y el sexo en las niñas y niños que han sido violados. Esto es el equivalente en el caso de una madre asesinada con unos niños que quedan en la orfandad. No solo la orfandad de la madre, sino esa orfandad emocional que la sociedad no está ni tenemos todavía. Las instituciones necesarias para llenar esos espacios. En esto tenemos un trabajo terrible por delante, porque todos los espacios sociales, todos, tenemos que comprometernos a bajar los niveles de feminicidio en la República Dominicana. Por eso esto es tarea de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de las iglesias, de las iglesias, todas las iglesias, ¿no? De todas las instituciones de la escuela pública, de la escuela privada, del Ministerio de la Mujer, pero no basta. Del Ministerio de la Familia, del Ministerio de la Juventud, que desde las instancias del Ministerio de la Juventud haya una promoción sistemática y grandes programas dirigidos a elevar los niveles de crecimiento humano del macho dominicano. Crecimiento humano, crecimiento emocional, que tengamos el resultado final de la construcción de hombres y mujeres en la República Dominicana sea un hombre de bien, un hombre amoroso, un hombre solidario, tierno, gentil, igualmente una mujer. Entonces, ahí no podemos liberar de responsabilidad a nadie. Nadie tiene que excluirse. Todos podemos participar y estimular a que la construcción social, la construcción de ciudadanía, esté matizada por el amor, por la paz, por el respeto a la condición humana. Respeto a la condición humana. No, que la saques, no. A mí me duele esa chamaquita. Ay, me duele. Permito, permito. Pero sácala para afuera, porque...